hola amigos cómo están hoy vamos a hacer ceviche de camarón si ven aquí tenemos ya listos nuestros camarones para eso necesitamos tomate de riñón maduro también necesitamos cebolla limones y el culantro aquí estamos pelando nuestros tomates pero si ustedes gustan pueden licuar con toda la corteza ahorita vamos a poner a cocinar los camarones aquí se están cocinando los camarones haciendo patacones mientras se cocinan los camarones nosotros ya estamos picando el culantro y haciendo las demás cosas que se necesita para el ceviche chicos si ven esto es la raíz de la cebolla eso no hay que cortarle hay que dejar ahí para que nos facilite picar ahí se pica rápido y no se nos abre toda la cebolla y cuando se abre es muy complicado de picar chicos vamos a ocupar el agua que cocinamos las cortecitas del camarón con esa agua vamos a licuar el tomate ya estamos licuando nuestros tomates después de haber licuado tenemos que cernir en nuestro colador para que esas pepas del tomate no vayan a nuestro ceviche ya estamos agregando todos los condimentos a nuestro ceviche nuestro camarón ya está con el jugo de limón también estamos agregando la cebolla también ya está el jugo de tomate ya está en nuestro ceviche una recomendación también si gustan pueden agregar tomate picado en cuadritos pequeños pueden agregar cebolla al gusto dependiendo como les guste a ustedes simplemente ahorita se estamos mezclando los camarones con la cebolla el tomate y también pusimos un poco más de culantro miren compañeros como nos va quedando nuestro ceviche también estamos agregando el agua que se cocinó los camarones para que no esté muy espeso nuestro ceviche así nos está quedando nuestro ceviche de camarón está listo nuestro ceviche de camarón está todo delicioso vamos a acompañar con patacones limones tenemos para comer nuestro ceviche bueno vamos a poner esto por acá y vamos a probar está delicioso el jugo chicos muy delicioso ahora si vamos a comer los camarones está bueno está súper bueno está riquismo y acá tenemos nuestros patacones también bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo cuídense mucho nos vemos la próxima y se acabó los camarónES mi mamá